¿Cuál es el problema de la policía? Sí hay que reforzar actividades que desde la delegación se pueden hacer para coadyuvar al tema de la policía. Podemos hacer cosas desde el gobierno. Ahora, la alcaldía, ahí tenemos un plan para reactivar el viejo, para convertirla en una zona donde se genere investigación, desarrollo, empleos, se reactive la industria. Hay otras partes de la delegación que tendremos probablemente que cambiar su vocación y poder tener una buena planeación de usos mixtos, donde siga habiendo generación de empleos, donde pueda haber vivienda. Y ahí tenemos industria, tenemos la posibilidad de vincular a la gente con industria y, sobre todo, tenemos la posibilidad de generar más actividad. Y es una delegación donde hay una buena cantidad de espacios deportivos y culturales que el reto es mantenernos en buen estado, porque son muchos, y ya tienen muchos años. Es un lugar muy dinámico, es un polo de desarrollo de la ciudad que se debe potenciar todavía más. Aquí lo que estamos jugando en esta elección es un cambio político muy importante, en donde quienes siempre han gobernado y han gobernado con corrupción y solamente al servicio de una élite, pues dejen de gobernar y tengamos un gobierno razonable, con políticas públicas inteligentes, pero orientadas mucho en la gente.